Venezuela, información en directo, tambores del alba, latidos de nuestra identidad, busca resaltar la hermandad cultural de los países de esta alianza y se efectuará desde este 20 hasta el 23 de junio. De inmediato nos conectamos con más información. ¡Sí, señores! ¡El pueblo del alba! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos sean todos al encuentro de tambores del alba! Un fuerte aplauso para la agrupación Herencia Caracas-Venezuela. Ahora bien, ya encendidos los motores, repicado el latir de ser uno, ser las mismas y los mismos, queremos invitar al presidio a nuestros panelistas, que a continuación invitamos y mencionaré compañero Jorge Arriaza, secretario y ejecutivo del ALBA-TCP. Maestra Casimira Monasterios, coordinadora del CUMBE afro-venezolano. Roselyn Paul, investigadora cultural de Dominica. goza, coordinadora de Carolina arts-Bologa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Micti Gaby, embajador cultural de Baroados. Con fuerte aplauso por favor a nuestros panelistas, podemos sentarnos. A continuación, bienvenido y contexto a cargo de nuestro secretario ejecutivo de la TCP, Jorge Arriaza. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bienvenido a Venezuela. Que vivan los pueblos del Alba. Long live the peoples of Alba. Quiero primero decir la información que sé que los medios de comunicación están esperando. Están presentes en este festival hermoso de intercambio cultural, pero también un intercambio de conocimiento. Porque vamos a tener investigaciones, intervenciones sobre nuestras raíces, sobre nuestro origen común. Sobre el desarrollo de los ritmos y la cultura acompañada de esos ritmos en cada uno de los países. No solo de nuestra alianza bolivariana, sino también, yo no diría invitados. Porque la alianza bolivariana es de todos y es de todas. Porque Bolívar es de todos y es de todas en este mundo. Son países que convocamos también para acompañar. Están con nosotros Colombia, Barbados, Trinidad y Tobago, compañeros de Honduras vienen en camino. Y nuestros países de la alianza, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Granada y Santa Lucía. Por ahí están sonando los tambores. Por Santa Lucía está Skin Rhythm, por Dominica está The Pigs Boucher Drummers, por San Vicente Drum Foundation, por Cuba el ballet folclórico de Camagüey, por Barbados, Hainesville Youth Club, por Benin, nuestra madre África presente, Benin. También, Les Espoir Group, por Bolivia de los disidentes, por Antigua y Barbuda, Hell's Gate Steel Orchestra. Por Granada, por Granada Lion Pride Percussion. También, por Trinidad y Tobago, Huacefoli Drumming Group. El Grupo Compa AIT de Haití. Y el Grupo Benelengue de Colombia. Bienvenidos, bienvenidas. Es bueno que sepan quienes nos ven que estas agrupaciones internacionales que acompañan a decenas de agrupaciones venezolanas se van a ir a la celebración del San Juan Bautista por toda Venezuela. Se van para Curiepe, se van para Aragua, se van para La Guaira, aquí mismo en Caracas, en Puerto Cabello, en Tapipa, en Miranda. Bueno, fíjense, vamos a estar tres días, ya el sábado es la ceremonia tradicional de San Juan, que la vamos a vivir aquí en la Plaza Bolívar. Hay dos tarimas para que permanentemente suenen los tambores del alba, los tambores de nuestra humanidad, durante los próximos tres días. Yo sí quise escribir unas palabras desde el alma, desde el corazón, más allá de la información que les traíamos. La Madre África es la madre de la humanidad. Todos y todas somos afrodescendientes. En África, los dioses hablan y se revelan a través de los golpes de sus tambores y los ritmos y ambientes que van generando. Los tambores, sus golpes, elevan nuestra conciencia, nuestra alma, a un nivel único que ninguna otra expresión humana puede igualar. En nuestra América, el tambor indígena también es un canal hacia lo sagrado. Sus golpes sanan, sus golpes advierten, sus golpes dirigen, sus golpes resisten. Al Caribe, el tambor llegó en barcos llenos de dolor, de injusticia. Trataron incluso de prohibir el tambor en algunos de los pueblos caribeños. Qué ilusos aquellos gobernantes imperialistas que pensaron que podían prohibirle a los pueblos, hijos de África, ser y sentir, tratando de prohibir el tambor. En el código genético del Caribe.